¿Qué es el nuevo gobierno de Nicaragua? El acuerdo y lo que puede significar es importante entender el contexto del cambio que se ha producido en el gobierno de Estados Unidos. El discurso de Trump el viernes pasado durante su investidura representa realmente el inicio de una nueva era de proteccionismo y freno a la globalización. Bueno, la verdad del caso es que la mayoría de los norteamericanos sienten que la globalización los ha perjudicado. Y en cierta forma tenemos que reconocer que el sector de manufacturas que representaba el 33% de los empleos en los años 50, hoy representa menos del 5-6% de los empleos. Y la clase media norteamericana surge sobre la base de los empleos precisamente en manufacturas. Con la erosión del sector, los perdedores no se han podido reinventar porque en la nueva economía, que es la economía del conocimiento, requiere una serie de capacidades que estos no tienen. En efecto, el mensaje de Trump a los norteamericanos con título de bachiller es, yo les voy a ofrecer un trabajo que no sea haciendo hamburguesas. Y si para eso yo tengo que ser proteccionista, lo seré. En ese contexto, él está tocando una fibra íntima que uno la siente en los Estados Unidos, donde el que no tiene educación es realmente un perdedor. Históricamente, los norteamericanos lograron que un individuo con una educación inclusive de primaria podía en el sector de manufactura ganar el equivalente en dólares de hoy del 30 a 40 dólares la hora. Obviamente, esa era la economía continental de los años 50 y 60. Hoy, en la economía globalizada, eso es muy difícil. Ahora, ese giro proteccionista necesariamente tendrá una repercusión, ya lo advirtió Trump, en las relaciones internacionales, en su política exterior, en relación a los tratados de comercio, como ya se ha adelantado. Sin duda, sin duda. Y él tiene en su cabeza, de manera tal vez muy mecánica y muy mercantilista, dos países que lo obsesionan. El déficit comercial de los Estados Unidos en el 2015-2016 fue de 500 mil millones de dólares. 400 mil millones fueron con China y con México, el 80% de ese déficit. México representó 60 mil y el resto lo representa China. Muchos norteamericanos sienten que los empleos de manufacturas que antes estaban en Michigan, en las Carolinas, se han trasladado fundamentalmente ya sea a China o a México. Ahora bien, la pretensión es, en algunos casos, que tal vez algunos de estos empleos regresen. Pero aún si regresasen, tienen que regresar en el contexto de una economía global. Por lo cual, pretender salarios como los que obtenían históricamente en el sector de manufactura, con poca educación, me parece a mí que va a ser una propuesta un poco compleja. En su discurso el viernes, Trump no mencionó la palabra migrantes, tampoco mencionó la palabra México, ni el muro que pretende construir en ese borde. ¿Cuáles son algunas de las señales que se pueden percibir de lo que serán, digamos, sus prioridades hacia América Latina? Los nombres que se mencionan como posibles candidatos a ocupar posiciones influyentes parecieran estar dominados por cubanos americanos. Por una sencilla razón, parte de su política, a ver, yo creo que Trump no tiene un gran propósito de política exterior. En el caso, por ejemplo, de Rusia, podrá tener coincidencias en el tema de Siria. En el caso de Ucrania, le diría a los rusos, yo no lo voy a integrar en OTAN, pero vos, por favor, aparentá que respetás su independencia. Crimea es tuya, no tengo ninguna dificultad. En Irán tenemos discrepancia. Va a ser una política verdaderamente balkanizada en ese sentido. Pero también va a ser una política exterior en función a su reelección. O sea, el equipo de Trump ya está pensando en su reelección. Y quiero darte unos indicadores brevemente. Él obtiene, primero que todo, su victoria fue de 305, 306 votos electorales. De esos 305 votos electorales, 75 votos vienen de cuatro estados, que inclusive lo comentamos en uno de tu programa. Para que tengas una idea, en Pensilvania, ¿verdad?, ganó por 44 mil votos. En Michigan, por 10 mil votos. En Wisconsin, por 22 mil votos. Clave para él. Pero te voy a dar el otro indicador que creo que es más interesante, el de la Florida. En la Florida él gana por 112 mil votos. Y lo importante allí es el voto cubano-americano. Que en las encuestas anteriores a la visita de Trump, donde se compromete a golpear a la isla, la intención de voto de los cubanos norteamericanos irá en favor de Trump. Perdón, de la Hillary Clinton. Cuando él da ese discurso, la intención cambia 20 puntos a favor de Trump. Esos 20 puntos representaron, desde el punto de vista de los votos cubanos, 160 mil votos. Por encima de los 110 mil con el que él gana. O sea, hay una deuda política con esa comunidad. Y sobre todo con lo que pudiéramos llamar ahora, ese triángulo, tal vez pequeño, salvo la presencia cubana, de venezolanos y nicaragüenses, que están en la Florida y que de alguna manera contribuyen a esa victoria. Mira, yo estoy claro de que se están hablando y correctamente de los que pueden ir al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, a la Casa Blanca. Pero hay un individuo de origen cubanoamericano que verdaderamente me parece a mí que es notable, Carlos Díaz Rocío, que está muy cerca de Conway, que era la estratega de Trump, y de Steve Bannon. Un profesor de Harvard que lo está nombrando para un cargo dentro del Ejecutivo de Coordinación Interna de Política. Va a tener que, porque él va a estar encargado probablemente de la estrategia electoral para los latinoamericanos. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que le puede dar Trump en el caso de Michigan, la industria automotriz? ¿Qué puede dar Trump en el caso de Pennsylvania, el tema de los metales? ¿Qué le puede dar a la Florida, Trump? Darle los cargos que tienen que ver con América Latina. Y fundamentalmente, esos cargos en Tesoro, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, se van a volver relevantes desde el punto de vista de su reelección. Y eso tiene un sesgo de implicaciones, digamos, en cuanto a políticas relacionadas con el comercio, o más en relación también al tema de democracia, autoritarismo en América Latina. Yo creo que va a tener que ver también con las emociones de una comunidad que se siente muy golpeada con América Latina por la relación que América Latina ha tenido con Cuba. Donde básicamente la percepción es que ha habido una apología conspicua por lo que ellos consideran que es un gobierno autocrático que no le da derechos humanos a su ciudadano. Y por lo tanto, hay un prejuicio muy fuerte ahí. Por ejemplo, Eileen de Poblete, que supuestamente iría a la Casa Blanca, viene del staff de Ileana Rosleting, el que va al Tesoro posiblemente, ¿verdad? Tiene una comunicación muy cercana con el equipo de Menéndez, con el equipo de Rubio, y muchos de los que están pensándose para el Tesoro en el futuro y de sus representantes en los multilaterales, van a estar íntimamente ligados con estas preferencias. Eso es una mala noticia para un gobierno como el que encabeza el comandante Ortega en Nicaragua, que ha sido señalado, digamos, de demoler las instituciones democráticas o para el gobierno de Maduro en Venezuela. Obviamente va a ser un desafío poder trascender esos cuadros intermedios, por ponerlo así, y poder llegarle a los, digamos, realistas de Trump, que en cierta manera valorizan la estabilidad, la efectividad, independientemente de las credenciales democráticas. Y obviamente el gobierno del presidente Ortega tiene algunas haces que ofrecerle a Trump. La gran pregunta es cómo le llega. Aterricemos en Nicaragua el acuerdo con la OEA, la toma de posesión de Ortega el 10 de enero. Al principio no se conoció, pero después sí se divulgó que la embajadora Laura Dogos se retiró de la tarima cuando el presidente Ortega estaba hablando precisamente de Estados Unidos. ¿Cómo se lee políticamente ese gesto? Bueno, a ver, para empezar yo creo que es un gesto que no tiene que ver solamente con la administración que se va, porque todavía estaba el presidente Obama. Creo que sobre todo tiene que ver con los que vienen. Y creo que eso es muy importante de resaltarlo. Tiene que ver con el posible grupo de latinoamericanistas, que te digo, ¿verdad?, que van a tener que lidiar con estos temas. Obviamente la instrucción ella la recibe de sus superiores en el Departamento de Estado todavía de Obama. Pero no hay duda alguna que también es un gesto hacia los que vienen. Y definitivamente, sí, yo lo consideré notable el hecho de que ella, de manera conspicua... ¿Inotable qué quiere decir? O sea, lo consideré de que había que tomar en cuenta el gesto como de molestia. Es decir, es una reacción de censura, de... Una reacción de que el margen de tolerancia para una retórica que previamente se descontaba como inconsecuente, siempre y cuando la práctica fuese en función a los intereses vitales de la seguridad norteamericana, eso ya pareciera que se autó. El acuerdo que se dio a conocer el viernes entre el gobierno y la OEA, que se presenta como un adelanto de algo más amplio que se presentará el 28 de febrero, ¿qué impacto puede tener en el clima que hasta ahora ha prevalecido en el Congreso norteamericano, dominado por los republicanos, que el año pasado aprobó la ley NICA Act, como una reacción para pretender imponer sanciones económicas a Nicaragua por las violaciones a las normas democráticas? A ver, primero que todo, tengo que reconocer que la diplomacia del gobierno del presidente Ortega demostró mucha habilidad en este sentido. Sacó un comunicado compartido, conjunto. Ya de por sí eso es una victoria. En segundo lugar, de alguna manera, 2016 es un hecho consumado. Todo es en función hacia el futuro. Y básicamente... Es decir, Ortega está imponiendo un borrón y cuenta nueva. Básicamente, y la OEA se lo está reconociendo en ese documento. Y lo interesante es que hablan de un calendario que a finales de febrero van a lograr tener un memorándum de entendimiento del calendario de actividades en los próximos tres años, con un sentido muy técnico de las cosas. Desde ese punto de vista, es indiscutible que, creo yo, que ellos compraron tiempo. Y compraron tiempo, sobre todo, para ver cómo se configura la política en Washington. Me da esa impresión, en cuanto al equipo de Obama, el equipo de Trump. Ahora bien, en cuanto a la Cámara de Representantes, donde se va a iniciar el proyecto de ley una vez más. Y más o menos, y obviamente no quiero decir que así va a ser, pero yo especulo que lo van a introducir en marzo. Que es cuando el calendario de actividades en la Cámara es bastante prolongado. Para los que lo van a introducir, independientemente de lo que el gobierno de Nicaragua estuviera dispuesto a dar, nunca van a ser satisfechos. Son insaciables en ese sentido. Pero, no hay duda de que el equipo, digamos, de los demócratas, y sobre todo me refiero al equipo de Engel, tal vez en este comunicado pueda encontrar algunos elementos que le permiten contrarrestar los puntos más extremos del proyecto de ley. Pero ese acuerdo no toca el problema toral que ha causado, digamos, conmoción en Nicaragua y también en el exterior. Que es el hecho de que se ha establecido un régimen de control partidario de todas las instituciones. Empezando por el Consejo Supremo Electoral, por la Corte Suprema de Justicia, por la Contraloría, por la Fiscalía. Y en Nicaragua colapsó el sistema de contrapeso democrático de poderes. No, no, tenés toda la razón. Por eso, pero te estoy diciendo lo que yo creo que puede ocurrir independientemente de esta discusión. Ahora bien, ¿qué es lo que le va a dar vida al Nicaragua en la Cámara? Lo que ocurre en las elecciones municipales. Si las elecciones municipales tienen un mínimo de majestad y de credibilidad, creo que definitivamente, independientemente de que inclusive el Nicaragua pase en la Cámara, en el Senado se le puede complicar su gestión. Ahora, si no tiene ese mínimo, definitivamente el Nicaragua en la Cámara pasaría con una gran velocidad y en el Senado es más complejo, pero tendría más posibilidades de pasar. O sea que en última instancia... Pero no veo un Nicaragua, te lo digo con franqueza, Carlos Fernando, en este año. Independientemente de la discusión, si vamos a tener Nicaragua va a ser en el 2018. En última instancia, Arturo, la pelota está en la cancha de los nicaragüenses. Es decir, las reacciones diversas que se han manifestado hasta ahora es de la oposición ante este acuerdo. Ciudadanos por la Libertad dice, es un paso muy pequeño, pero ven la dirección correcta. El Frente Amplio por la Democracia dice, no aceptamos que se venga a pretender legitimar una farsa electoral. Esto no resuelve el problema de fondo del país. Dependerá de cómo se proyecta la dinámica política nacional, cómo esto repercute a nivel internacional. Y te voy a concluir en este tema, ¿verdad?, con dos observaciones. Si de alguna manera en las elecciones venideras tenés presencia de un partido que refleje el viejo pli, por ponerlo así, y por otro lado tenés acompañamiento, observación nacional e internacional, aún con el consejo electoral que tenés, deficiente completamente, ya con esas dos cosas vos podés avanzar mucho desde el punto de vista del gobierno en el tema del NICA Acta en el Congreso. Pero esos son los dos mínimos. Si eso solamente das, esos dos, es lo mínimo para poder verdaderamente tener una política efectiva en la Cámara y en el Senado. Ahora, vos fuiste embajador de Nicaragua en los primeros años del gobierno del comandante Ortega, precisamente cuando se produjo un fraude electoral ampliamente documentado en el año 2008. Eso quedó registrado. Hubo después una reelección inconstitucional del presidente a partir del año 2011. Esos elementos que han marcado el rumbo de la deriva autoritaria del país, del deterioro de todo el sistema democrático, ¿tienen o no tienen impacto en esta relación? Sobre todo lo tuvieron con Hillary Clinton. Y tú te recuerdas cuando Phileas Power viene que su primer discurso a los días de estar en Nicaragua fue un discurso muy agresivo. Sin embargo, cuando entra Kerry, las cosas cambian. ¿Y por qué es que cambian las cosas? Porque obviamente el Triángulo Norte es complicado, porque definitivamente hay una situación de deterioro en la región y empieza a haber escepticismo, en algunos casos, con la idea de que vos podés promover democracia desde Washington. Y empieza a haber un sentido mayor de realismo, de efectividad. Y se cree en Washington que independientemente de todo esto, el gobierno nicaragüense es efectivo, la economía crece, hay seguridad y tiene sustento popular. Y la pregunta que se hace en Washington es ¿por qué es que el presidente Ortega insiste en restarse el mismo legitimidad? Dando comicios electorales que a todas luces, desde la perspectiva de allá, se veían deficientes. Y a nivel nacional hubo una eliminación de la oposición, hubo una prohibición de la observación electoral. Sin embargo, vos ves una actitud de mayor tolerancia, indiscutiblemente. Pero ¿qué pasó con ese gobierno tolerante, con la administración del secretario de Estado Kerry? Que a partir de mayo, junio del año pasado se dan una serie de agregados, de acciones, que inclusive para ellos se les volvió difícil de aceptar. Tomando en cuenta el contexto de los editoriales del Washington Post, del New York Times y del Wall Street Journal, que son tres cajas de resonancia de extraordinaria relevancia. Y es en ese momento que también yo creo que hay cierta irritación personal de parte de ellos cuando vos le expulsás a los funcionarios que básicamente desde el punto de vista de ellos andan haciendo transacciones ordinarias que facilitan el tema del comercio. Ahora, quiero decirte una última observación en este tema desde el punto de vista del gobierno. Tom Shannon está en este momento de secretario de Estado en funciones. Es el primer latinoamericanista que ocupa un cargo en el séptimo piso de gran relevancia, de tal manera que es el tercero. Ahora bien, si Shannon logra sobrevivir con la nueva ofensiva de gente que llega y que no le tienen mucha simpatía, la verdad es que la preocupación de Tom Shannon en el caso de Nicaragua siempre ha sido de buscar acomodo, de buscar entendimientos. Y este documento de la OEA a Tom le resultaría muy útil, sobre todo si se sigue profundizando y dándole mayores concesiones, que mínimamente tienen que ver con los actores electorales y que tienen que ver con la supervisión, acompañamiento, como le queráis llamar. Las elecciones de Nicaragua el 6 de noviembre fueron opacadas en su resonancia internacional por la elección de Estados Unidos. En Nicaragua todo el mundo fue testigo de la ausencia de votantes en las urnas de una manera masiva, digamos, en cuanto a los registros de abstención, aunque no se puede saber exactamente si la abstención fue del 40, del 50 o del 70%. ¿Se cerró esta discusión sobre la legitimidad de esa elección con ese nivel tan alto de abstención? Es interesante. Hay una observación que hay que insistir en ella. De cierta manera, las encuestas se devaluaron en Washington. O sea, el argumento básico de que este es un gobierno que tenía sustento, ellos siguen creyendo que tiene sustento, pero empiezan a cuestionar cuán fuerte es ese sustento. En ese sentido, sí fue un resultado que tuvo consecuencias allá. Y obviamente el New York Times, independientemente de todo, sacó un editorial muy fuerte sobre esta situación. Vos estuviste en Washington en el mes de diciembre, según versiones que han circulado en distintos medios, realizando contactos en el Congreso y con diferentes representantes de la administración. El gobierno del comandante Ortega te propuso realizar una nueva gestión diplomática. Déjame aclarar ese tema porque ya verdaderamente he oído algunos comentarios sobre esto. Yo voy a Miami para dar una conferencia propia del Incae. El Incae tenía un evento en Miami y yo tenía que dar una conferencia explicando por qué es que Trump surge de la manera en que lo ha hecho. Y después fui a Washington a ver a mi hija. Y estando en Washington, yo como de costumbre veo a mis amistades en el Congreso, a mis amistades en el Departamento de Estado, a mis amistades en la Casa Blanca, a mis amistades en los multilaterales, porque siempre me gusta más o menos tener una idea de lo que está ocurriendo. Y sí encontré un ambiente mucho más complejo, mucho más difícil para el gobierno de Nicaragua, para nuestro gobierno, para mi gobierno. Ahora bien, todavía yo no he tenido ningún ofrecimiento de ningún cargo diplomático. Y yo tengo mi carga académica con el Incae negociada para todo el año, lo cual no deja de ser agradable saber que tengo un año de tranquilidad laboral. Es decir, ¿estás o no en ese ámbito de los 20 asesores oficiales que tiene el presidente y otros que no están en la lista oficial? No tengo un cargo institucional, ni mucho menos. Y yo siempre he creído, Carlos, mira, los cargos son para hacer algo con ellos, no para ocuparlos. Ese es el primer punto que creo que es importante de enfatizar. Y el segundo punto, un cargo de embajador en Washington tiene que ser de plena confianza del jefe de gobierno. O sea, el jefe de gobierno se tiene que sentir a gusto con esa persona plenamente. Y obviamente, como te digo, el cargo es para hacer algo, no para ocuparse. Y por otro lado, vos tenés que gozar de la confianza plena del jefe de gobierno. Una última cosa. CAFTA, NAFTA, se prevé con este nuevo ímpetu del gobierno de Trump, modificaciones primero con México, no sé si con Centroamérica en el próximo año. Yo sé que nuestro amigo Jorge Castañeda ha estado insistiendo de un frente común sobre este tema. Yo creo que nuestros intereses vitales están por nuestro lado. Y tenemos que ser muy sensibles en ese tema. Centroamérica ve cómo te manejas. ¿Verdad? Porque México realmente es el desafío. Ahora, yo soy creyente de que todas estas medidas que pretende tomar el presidente Trump no son funcionales ni para ellos ni para México. Gracias Arturo. Buenas noches.